Shalom. Veamos aquí, lectura semanal Rastafari número 52. Tenemos para esta lectura semanal Rastafari número 52, le corresponde al sábado, en el hebreo Shabbat, Shabbat, y en el Amharikos Zenvet, de septiembre 18 al 19, para este año 2015. La lectura es titulada Y fue, es decir, Y fue Moisés, en el hebreo el título es Vayelaj, y pues en el Amharikos, Musen Hedot. Ahora nos queremos adelantar a la porción del Nuevo Testamento, bueno, más correctamente, la porción de lectura para el Nuevo Testamento, de hecho es en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, verso 14 al 18. Sin embargo, no necesariamente nos vamos a enfocar en estas lecturas, pero algo que es en relación a uno de los varios temas que encontramos dentro de este estudio para ese Shabbat, y fue Moisés. Así es de que habiendo dicho eso, nos dirigimos a la segunda epístola del apóstol San Pablo, a Timoteo. Un tema de gran importancia, de hecho creo necesario que establezcamos la base por qué es que nos dirigimos a esto, y es acerca de la apostasía, apostasia, predicha, y pues la nota en segundo Timoteo, capítulo 3, verso 1, nos dice, recursos del creyente son las escrituras, así es de que para encontrar recursos, la solución a la apostasía, o apostasia, predicha, tenemos más que las escrituras, y pues nosotros agregamos a esto, que su majestad imperial, Jaili Zelazio I, es Él, el quien es Dios, manifestado en nosotros en la persona del Rey de Reyes de Etiopía. Tenemos a Él como un testigo fiel y verdadero, alineado perfectamente con las escrituras, sin falla, sin falta, y tenemos el testimonio o el testigo, igual fiel y verdadero de Jesús Cristo. Así es de que en la fuerza de la Trinidad, en la primera fuerza de la Trinidad, no cualquier fuerza, sino la primera desde antes de que siquiera los tiempos empezaran, desde antes que el mundo fuera formado, esta es la gloria que recibimos. Así es de que aunque la nota nos diga que los únicos recursos que tenemos como creyentes para superar esta apostasía que ha sido predicha, no solamente son las escrituras, vean aquí, vean, de hecho, y Moisés fue, el hecho de ir, no solamente significa el caminar, significa la manera de ser, como anduvo Moisés. Moisés es una persona que anduvo en el camino de Él a quien seguía, a quien nos conviene a todos seguir, a Jehová, a Yahweh, el Ojín. Él es en el camino correcto. Y entonces tenemos que ver a su majestad imperial. Dice Juan, en una de sus epístolas, dice, Trata todo espíritu, y aquel quien testifique que Jesús Cristo vino en la carne, he aquí que Él es de Dios, y más que de Dios, sino el mismo Dios, tomando Él su tabernáculo en cuerpo humano, que al cabo nos los promete que Él está entre nosotros, y nos los demuestra, como lo ha hecho, manifestándose en el Hijo del Dios viviente, en la persona de Jesús Cristo, y hoy en estos tiempos, nuestro Padre Santo, manifestaba a nosotros en la persona de su majestad imperial, Jalil Zelazo I. Entonces, a tomar esto en cuenta, y fue Moisés, y fue su majestad imperial, Él quien ha cumplido las escrituras, quien ha sido capaz de abrir el libro, y desatar los siete sellos, mirar dentro de ese libro, y desatar esos siete sellos. Raíz de David, el león conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía. Ahora, como habíamos dicho, es necesario establecer una base, para lo que estamos a punto de comunicar, y para esto ocupamos dirigirnos a esa porción de estudio, para este Shabbat, dentro de la ley de Moisés, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, de hecho, la porción de lectura requerida, empieza en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 1, al 30, y dentro de aquí, encontramos que dice, y así dice, libro de Deuteronomio, capítulo 31, vamos a iniciar con el, con el verso número 14, y recordamos que esto es, de lo que hablábamos, la apostasia predicha, Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, ve Moisés, se han acercado tus días para que mueras, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo del testimonio, y le mandaré, fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo del testimonio, y aparecióse Jehová Yaho, y se apareció entre ellos, en el tabernáculo, estamos en estas fechas, en las fiestas de tabernáculos, de hecho, discúlpenme, porque no sé cómo se dice en español, disculpas, pero es esta fiesta en estos tiempos, y esto es lo que representa, que Dios habitaría en un tabernáculo, bueno, continuando, apareció en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube, se puso sobre la puerta del tabernáculo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí Moisés, he aquí, ve, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y fornicará, tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará, y invalidará, invalidará, mi pacto que he concertado, que he concertado con él, y mi furor se encenderá contra él en aquel día, vamos a pausar, esto es esa apostasia, o apostasia predicha, ahora tenemos que recordar que, hay que no exaltarnos, porque así como Israel, nos apartamos, cometiendo esa infidelidad, nosotros en estado de apostasia, apostasia, ahora sabemos que, el arca del pacto, fue transferido a Etiopía, la fuerza fue transferida, de Jerusalén, a Etiopía, aquellos quienes, apresuraban sus manos, a Dios, en ese tiempo recibiendo el hijo del Dios viviente, en la persona de Jesús Cristo, quienes han sido por estos últimos dos mil años, esa iglesia, esa iglesia, fiel y verdadera, esos santos a quienes se les entregó la fe, pero ahora vemos, la triste realidad, de que, ellos, han cumplido su parte, ahora vemos que, la iglesia teoájeto, principalmente, ya ni siquiera, reconocen ese nombre, porque ya no les corresponde, ahora reconocida como la iglesia, ortodox y etiope, ortodox es una palabra, griega, si no estoy equivocado, así es de que vemos como, empiezan a, andar con uno y con otro, y han dejado, la gloria, mordieron la mano que les alimentaba, 1974, la revolución, más bien una rebelión, y ahora, vemos el furor, de Yehobá, de Yahweh, el ojín, como lo ha expresado contra Etiopía, Etiopía, una, un imperio, resplandeciendo en gloria, ahora humillada, a una vergüenza, cuando la gente habla de Etiopía, piensan, tribus paganas, piensan pobreza, piensan hambre, esto no siempre lo fue, esto lo ha sucedido, después de esa traición, la historia, la conciencia de la historia humana, testifica, a la realidad, ahora vamos a, a irnos en detalles, acerca de esto que es la apostasía, segundo Timoteo, capítulo 3, verso 1, esto también sepas, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, entonces, vamos a utilizar, algunas de las notas, que corresponden a, el Old Schoolfield Study Bible, para tener una mejor, idea de esto, lo que es la apostasía, porque es distinto, a, a el error, dice, la caída, en distancia, es decir, el apartarse, el, el, el perderse, en un sentido contrario, es el acto, de cristianos, profesos, quien, deliberadamente, rechazan la verdad, revelada, revelación, revela la verdad, y se ha revelado, que, Jalí Selassie primero, es el león de juda, que ha vencido, para abrir el libro, y desatar, esos siete sellos, él es quien ha, testificado, verdadera y fielmente, al verdadero, Jesús Cristo, en espíritu, y en verdad, es quien lo ha resucitado, porque Jesús Cristo, fue condenado, en pecado, y vemos que, por los últimos dos mil años, el mundo le ha, le ha embarrado, nuestros pecados, nuestras manchas, toda culpa, la ha recibido él, tanto mal, tanta violencia, muerte, sangre, que se ha, llevado a cabo, en nombre de Jesús Cristo, eso que significa, que está quemado, lo hemos, manchado, con todo nuestro mal, a él le cae, toda la culpa, la gente ya no quiere, ni saber de cristianidad, por una parte, y la gente, que está en cristianidad, perdida, por completo, porque, porque, han, echado a perder, ese buen nombre, de Jesús Cristo, está en Sheol, ahora, es cierto, resucitó, tres días, después, de la crucifixión, pero eso, es un acto de amor, que ha quebrado, bueno, cuando se entregó, es un acto de amor, que ha quebrado, toda barrera, de espacio y tiempo, y todo lo que, lo que, nos, nos guarda en muerte, y ha sido resucitado, hoy, en este día, por el Padre, Jalí Selassie I, sin embargo, Jesús Cristo, es el espíritu, de profecía, por cual razón, recibiendo, la divinidad, se pudo, demostrar, para que sepamos, lo que, ha de suceder, que está sucediendo, así es de que, en estos tiempos, apenas, si recibimos, a su majestad, imperial, Jalí Selassie I, nos demuestra, el juicio, y ve, la realidad, y su majestad, imperial, Jalí Selassie I, resucita, a Jesús Cristo, del infierno, porque, él, no hay culpa en él, es perfecto, lo ha declarado, su majestad, imperial, es en quien, debemos, guardar nuestra fe, es el hijo, del Dios viviente, la persona, de Jesús Cristo, y no, la imitación, que apantallan, falsamente, alrededor del mundo, sino el espíritu, viviente, viviente, que es expresado, en la vida ejemplar, de su majestad, así es de que, ha retirado, todos los cargos, lo ha resucitado, lo ha exaltado, como el gobernador, del reino, del cielo, el rey de reyes, sobre la tierra, siendo, la tierra, perteneciendo a él, él, la ha entregado, a su hijo, Jesús Cristo, esto es lo que testificamos, nosotros, llamados, Rastafari, llamados del padre, a servir al hijo, siendo del padre, a quien toda autoridad, se le ha dado, el padre, la ha entregado al hijo, y en el hijo, somos guardados, ahora, para continuar, tenemos que saber la diferencia, cristianos, profesos, quien, deliberadamente, rechazan la verdad, revelada, la gente quiere pretender, que Etiopía, su majestad, imperial, y el Rastafari, no tiene nada que ver, con las escrituras, pero es, es, eso, es, apóst, es estar en un estado, de apóstata, ahora, si es, porque nos, bueno, vamos a continuar, con la, con las notas, dice, por una parte, es rechazar, la diad de Jesús Cristo, ahora, no vemos la reflexión, en los tiempos presentes, no vemos, que, también dicen, oh, pues su majestad, imperial, no puede ser Dios, porque, porque murió, él dijo, yo soy hombre, y soy mortal, pues, que no, Jesús Cristo, también, es hombre, y es mortal, y lo resucitó el Padre, así nosotros sepamos, que en él estamos, si el hombre, el Padre Santo, ojalá y se la hace primero, es hombre, y es mortal, pero en espíritu, y en verdad, él es, siempre, eterno, y nosotros también, ahora, la segunda forma, en que, en que, en que estos, cristianos profesos, deliberadamente, rechazan la verdad, revelada, es en la redención, a través, de su, expiatorio, y sacrificio, redentor, la misma historia, en el Padre, ahí, dice la así primero, la gente piensa, que no lo necesitan, pues, yo pienso al contrario, porque, Jesús Cristo, fue, es, y siempre será, pero su manifestación, como hombre, sobre la tierra, fue hace dos mil años, que nos hace pensar, que si tuvimos dificultades, en recibirlo, en su, en su, en su camino, cuando él fue, así como, es el título de esta lectura, y Moisés fue, fue Moisés, pues cuando anduvo, entre nosotros, no lo pudimos, reconocer, que nos hace pensar, que dos mil años después, vamos a tener, una perfecta idea, de quién es él, no necesitamos, que se juzgue, un justo juicio, acerca de quién es, el verdadero, Jesús Cristo, en espíritu y en verdad, vendrán muchos anticristos, pero sólo hay un, Jesús Cristo, y lo ha declarado el Padre, y es cierto, nadie no ha visto el Padre, pero el Hijo, no los ha declarado, no los ha revelado, continuando, dice, misma historia del Padre, bueno, por lo tanto, apostasía o apostasia, es diferente al error, respecto a la verdad, lo cual puede ser, resultado, a la ignorancia, o la, herejia, o herejía, cual puede ser, debido, a la trampa de Satanás, ambos, de los cuales, pueden consistir, de verdadera fe, es decir, hay gente, que realmente tiene fe, y, y sabes que, pues no, no reconocen ciertas cosas, pero, en toda sinceridad, no están expuestas a ellas, eso, es, un estado de error, todavía demuestra fe verdadera, pero aquellos, quienes saben, y lo ocultan, y solamente luchan, contra la verdad, y se oponen, esto, es lo grave, esto es el estado de apóstata, esto es condenado, continuando, nos vamos a dirigir, mira, segundo Timoteo, capítulo 4, verso, 3 al 4, y dice, porque vendrá tiempo, cuando no, sufrirán, la sana doctrina, antes, teniendo, comezón de oír, se amontanarán, maestros, conforme a sus, conscupiciencias, continúa diciendo, y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán, a las fábulas, es, es curioso, como, es fácil creer, o, o desear creer, una fantasía, una mentira, pero, la verdad, la rechazamos, hablamos nosotros, testificamos, de esas cosas, que se nos han revelado, y la gente, voltea la cara, voltea el oído, ni el más mínimo esfuerzo, de, de, corregirnos, porque no hay corrección, que hacer, quien, ha creído, nuestro reporte, más bien, tantos, que lo han rechazado, sabiendo, dentro de ellos, que todo lo que hablamos, está, perfectamente alineado, con las escrituras, la evidencia, está presente, pero, el odio, o, no podemos decir, que, pero algo, el no querer, entrar a la luz, a la claridad, algo, nos detiene, y no debe de ser así, dice aquí, clara descripción, a la, apostasía, apóstatas, salen de la fe, pero no, desde la, de la profesión, externa, del cristianismo, continúan, siendo cristianos, por fuera, pero sabiendo, la verdad, por dentro, se han hecho, corruptos, por qué, pues no podríamos decir, pero lo que es, ha sido, y siempre será, y eso debemos de recibir, la palabra, en vida real, continuando, nos vamos a dirigir, a la epístola, de Judas, para finalizar, para finalizar, Nuevo Testamento, la epístola universal, de San Judas, apóstol, Judas, siervo, de Jesucristo, y hermano, de Jacobo, a los llamados, santificados, en Dios Padre, santificados, en Dios Padre, y conservados, en Jesucristo, no hablamos de esto, hace unos momentos, esto es lo que es, llamados, del Padre, apartados, del Padre, el Padre, nos ha llamado, a Rastafari, para apartarnos, santificarnos, que viene siendo, la misma palabra, y conservados, en Jesucristo, misericordia, y paz, y amor, o sean multiplicados, amados, por la gran solicitud, que tenía, de escribiros, de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario, escribiros, escribirles, amonestando, amonestando, que contentáis, eficaz, eficazmente, disculpen, por la fe, que ha sido, una vez, dada a los santos, los etíopes, recibieron esta fe, alguna vez, y la han rechazado, te guajero, una perfecta unión, una naturaleza, perfectamente unida, fusionada, en la divinidad, no más uno, que el otro, pero perfecta unión, recibiendo la palabra, y mezclándola con fe, así testificando, a la realidad, en el tiempo presente, porque algunos hombres, han entrado, encubiertamente, los cuales, desde antes, habían estado, ordenados, para esta condenación, hombres impios, convirtiendo, la gracia, de nuestro Dios, en, solución, y negando, a Dios, que sólo, es, el que tiene, dominio, y a nuestro Señor, Jesucristo, ni quisiera, continuar con eso, pero, hay que tener cuidado, Rasta, Fari, y a quien recibimos, como nuestro, Dios, y nuestro Señor, en el Espíritu Santo, porque hay otras, trinidades, que, rechazan, la verdad, vamos a, pausar, damos gracias a todos, por continuar, en la verdad, Shalom.